Hola, mi nombre es Ángel Aguilar, soy pescador y felicito a Playa del Carmen, a todos los playenses y a todas las personas que vivimos aquí por su 116 aniversario. Quiero comentarte que este era un lugar muy hermoso, aquí crecí, ha cambiado bastante, la arena se ha ido un poco, pero tiene sus días que se ponen hermosísimos acá igual. Me tocó ver cuando mi familia aún eran agricultores y todo, y dejó de funcionar esto y vieron hacia el mar que ha sido el trabajo número uno todavía. A mí me gustaría invitar a empresarios, a dirigentes, a la población en general para que cuidemos y conservemos Playa del Carmen. La parte esta que es la vida de Playa del Carmen en el mar, hagamos un proyecto bueno, vamos a crear una marina o una recife artificial, una barrera enfrente, evitarás el targazo y se beneficiarán todos, población, empresarios, gobiernos, todos nos beneficiaríamos. Pues felicito a todos los playenses por este aniversario, a todos y a cada uno de los que vivimos aquí por pertenecer a esta familia hermosa.